Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El dinero electrónico, este sistema es dañino. A la vuelta de la esquina habrían consecuencias nefastas, pero ¿por qué? Vamos dando razones, porque en este momento hay que hablar con la verdad, mucho más que antes. Tenga la bondad don Antonio Acosta Espinosa desde Lima. Mucho gusto Gonzalo, un buen día para usted, para el economista Bucaram y para toda la ciudadanía que nos escucha. El sistema monetario que ha implementado el Ecuador de Asillat, 18 años atrás, desde la dolarización, ha demostrado fehacientemente todas sus virtudes, todos los beneficios y también todas las inflexibilidades que presenta. Ha permitido enorme estabilidad económica a todos y cada uno de los ecuatorianos. Los ecuatorianos hemos aprendido el beneficio de contar en nuestro bolsillo con una moneda que tiene un peso y un respaldo permanente que no ha sido devaluada, que no ha sido diluida por ninguno de los acontecimientos políticos que hubieran ocurrido durante todos estos largos años en nuestro país. Consecuentemente, es una moneda que se ha constituido en parte consustancial de la vida de los ecuatorianos porque les ha dado una verdadera garantía de estabilidad y de tranquilidad. Si son muchos o si son pocos los dólares que tenemos, eso es una circunstancia distinta, pero aquellos dólares que están en nuestro bolsillo, todos sabemos muy bien lo que significan, lo que representan y la fuerza que tienen. En consecuencia, el pueblo ecuatoriano no estará dispuesto nunca a cambiar esa moneda por cualquier otra moneda que suponga una inestabilidad en el valor que uno posee en sus ahorros y en su bolsillo. Esa es una premisa fundamental y pobre de aquel ciudadano, autoridad que pretenda cambiar ese esquema. Primero, porque generaría un colapso financiero que haría estallar a todo el sistema bancario y financiero del país en cuestión de pocas horas. Y segundo, porque sería su propia, cavar su propia tumba. La gente no aceptaría nunca que le congelen sus dólares para cambiarle por cualquier otra moneda, por más bien presentada que estuviera y por más bien socializada que fuere. Entonces, el país, a pesar de sus terribles avatares políticos, creo que sí puede vivir tranquilo sabiendo que cuenta con una moneda que, más allá de cualquier consideración y de cualquier desavenencia política, siempre es un respaldo y una garantía. Todo el mundo está desconfiando de que este gobierno, con la manera como ha tenido, bastante alegre de manejar el modelo económico, vaya a solucionar sus problemas fiscales o sus problemas de endeudamiento a través de este mecanismo, que en otras partes es un gran instrumento de intercambio monetario o algo por el estilo. Tenga la bondad, bienvenido, señor economista Bucarán. Gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo a Antonio y también al economista Dávalos que nos está escuchando y a las demás personas que están conectadas con la radio. Voy a concordar con casi todo lo que dijo Antonio Acosta. El gran problema de la moneda electrónica no es en sí el concepto, la definición misma o el instrumento, porque el instrumento, la idea inicial tenía cierta lógica. O sea, en Ecuador tenemos un alto nivel de porcentaje de personas que no están bancarizadas, por lo tanto, esto genera un problema en lo que es las formas de pago entre las distintas transacciones, especialmente en sectores rurales o en sectores muy apartados. Entonces, lograr un aumento de la bancarización tiene sentido. El problema está no tanto en el instrumento en sí, sino en esa necesidad casi enfermiza del gobierno de buscar de que sea un monopolio este dinero electrónico, un monopolio exclusivo del gobierno manejado por el Banco Central del Ecuador. ¿Por qué coligio usted que esa sería, digamos, la estrategia gubernamental por la situación en que se debaten sus parámetros de administración monetaria? Es que justamente eso es lo que genera problemas de desconfianza, porque uno se pone a pensar, viendo lo que sucede en otras partes del mundo, en otras partes del mundo el dinero electrónico o medios de pago electrónicos, no solamente que no son manejados como monopolio por parte del Estado, sino que incluso la libertad de manejo de este tipo de medios electrónicos se van más allá de las entidades financieras. Entonces, no solamente bancos manejan dinero electrónico, sino empresas que no tienen nada que ver con el sector financiero. Entonces, hay una libertad para proveer este sistema de medios electrónicos. Uno de los medios electrónicos de pago más importantes en el planeta es PayPal. No está relacionada con ninguna institución financiera. Walmart, que es una empresa gigante en lo que es venta por minorista, que no es una empresa financiera, también ingresa a lo que es dinero electrónico. Dinero electrónico en el sentido de Quick Pay o en el sentido de tarjetas prepagadas, etc. Entonces, luego entran los bancos, entra Chase, entra Bank of America, solamente para dar un ejemplo de Estados Unidos, pero no hay que irnos tan lejos. En Nicaragua lo maneja justamente, varios bancos están manejando y promoviendo el dinero electrónico. No es monopolio del gobierno. Entonces, si el argumento del gobierno era promover el dinero electrónico para aumentar la velocidad del dinero, la pregunta es, si es que quieres aumentar la velocidad del dinero, ¿por qué lo conviertes en un monopolio? ¿Por qué no dejas que varias instituciones ofrezcan su dinero electrónico, compitan de una manera libre y que el dinero comience a moverse, como ellos esperan, a una velocidad mucho más alta, que era lo que ellos decían? En el momento de que lo establecen como un monopolio, van en contra de la misma naturaleza o del mismo espíritu que ellos habían invocado. Lo cual uno se pone a pensar, entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer con el dinero electrónico? Entonces, ahí comienza la desconfianza, porque las monedas, al final del día, todas las monedas, incluso el dólar, depende de la confianza que se tenga en quien lo emite. Señor economista Mauricio Dávalos, ¿por qué el escepticismo, importantísimo escepticismo, que pasa a una categoría de absoluta desconfianza al socialismo del siglo XXI, si maneja el dinero electrónico en las actuales circunstancias de las cuentas nacionales? Muy endeudado, tremendamente necesitado de dinero para su gasto corriente, etcétera, etcétera. Esa es la parte que genera, digamos, este escepticismo de los actores económicos de la sociedad. Tenga la bondad. Mauricio, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Bueno, nuevamente se cortó la comunicación. Bueno, creo que con la explicación que ha dado Santiago Bucaram, queda claro de la naturaleza que debe tener un verdadero dinero electrónico en el resto del mundo. Y debería tener aquí. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó cuando el gobierno estableció el dinero electrónico aquí? Bueno, desde el acto por el cual se creó la posibilidad de la circulación de dinero electrónico, se dijo que se va a establecer 160 millones de dólares en el Banco Central como respaldo. En el momento en que yo oí eso, simplemente dije, esto no es lo que quiere decir el dinero electrónico, que simplemente es que usted pone su plata y después la hace, realiza pagos o recibe pagos también electrónicamente. Sino que claramente estaba la intención de emitir dinero electrónico. Por eso ponían ese respaldo. Caso contrario, no habría habido ningún sentido en poner esa especie de reserva de 160 millones, pero que creo que eso no existe, así como no existe en el resto de reservas monetarias internacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente no tiene confianza. La gente no tiene confianza porque están seguros de que esa va a ser una de las formas como poco a poco va a irse desplazando a la circulación. Señor economista, tenga la bondad. Mauricio, muchas gracias. Muy amable. Un abrazo. Ese es mi querido Gonzalo. Completamente de acuerdo con Mauricio y justamente hace un momento me reía de las declaraciones del presidente Correa. ¿Esa audacia o es mentira o cómo calificaría? Como dice Mauricio, son medias verdades. Sí, tenemos un problema externo. El tiempo de cambio real está sobrevaluado. Tenemos una moneda dura que nos hace perder competitividad externa. Pero las medidas que se han tomado, que son entre estas las barreras de importación e impuesto a salida de capitales, ha agravado mucho más el problema y ha convertido este problema externo en un problema real en lo que respecta a la economía real. Porque esas barreras a importación, tal cual como lo dijo Mauricio, ha encarecido aún más lo que es los costos de producción del sector exportador. Y ahora el sector exportador también se ha visto afectado porque en gran medida el sector productivo ecuatoriano ha dependido altamente de la demanda doméstica. Hay un déficit de la demanda doméstica por un aumento del desempleo, lo que está generando una recesión. Y esto se genera un círculo vicioso que destruye incluso aún más empleos. ¿Y todo esto cuál es el origen? El origen es un problema fiscal. En los años, en los finales de los años 90 era un problema financiero que terminó convirtiéndose en un problema fiscal. El día de hoy tenemos un problema fiscal que se ha irrigado y que se ha regado al sistema real y se puede regar aún más. Si es que no se llega a aceptar, ya llevamos varios años tratando, o varios meses tratando de decir que el tamaño del Estado actualmente no es financiable. Ahora, cuando se habla de que se hacen esas comparaciones absurdas del tamaño de la deuda, se lo compara primero con Estados Unidos. Ya dijo Mauricio por qué no se lo puede comparar. Pero ya, ok, demos el beneficio a la deuda. Vamos a compararlo con Colombia. Comparemos con Colombia. Colombia tiene casi 50% del PIB en deuda, pero es muy diferente. Porque el análisis de deuda, de sostenibilidad de la deuda, no se lo hace a corto plazo, sino a largo plazo. Se trata de analizar, así como cuando alguien va a un banco, si es que tiene las posibilidades en el largo plazo, con sus ingresos, de pagar la deuda. Y al día de hoy, tal cual como está el sistema productivo ecuatoriano, al día de hoy, tal cual como están las finanzas fiscales, que son, en este momento, a punta de deuda, cada mes entran entre mil a dos mil millones de dólares en deuda. Y es a través de esa deuda que estamos cubriendo los baches de un aparato gubernamental que es sumamente grande. Entonces, no se han dado los ajustes necesarios, tanto en gasto corriente como en gasto de inversión. En gasto de inversión, también se deben hacer estos ajustes. Y solamente han comenzado a hacer los ajustes cuando ya han estado en la situación en donde no hay otra salida. Él ataca la privatización. Pero entonces, ¿vendertame qué es? O sea, que le cambies el nombre a algo, no significa que no es esa cosa. Que le digas alianza público-privada. Exactamente. Que le digas alianza público-privada no significa que no sea privatización. Es privatización. Y tú estás privatizando. O sea, no le vayas a cambiar el nombre. No estamos en la novela de 1984 de George Orwell, en donde el gran hermano cambiaba la definición de las palabras y cambiaba las palabras para que las personas queden subyugadas ante el poder autoritario. Eso es totalmente falso. Estamos en un proceso de privatización porque es necesario. Y él lo está haciendo. Están privatizando empresas. ¿Por qué es necesario? Porque ya el tamaño del aparato fiscal no es sostenible. Ahora, a mí lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa, es que, era de esperarse, el candidato Lenín Moreno no va a hablar de estos temas. Pero a mí me preocupa que el candidato Lazo tampoco hable. A mí me preocupa que el candidato Lazo nos esté pintando un país de maravilla si es que él sale elegido, cuando no es así. Lazo continuamente lo comparan con Macri. Pero Lazo no es Macri. ¿Sabes por qué? Porque Macri fue honesto. Macri fue honesto al decir que... Yo voy a entrar con la visión de realismo que tengo de cómo está la economía argentina. Yo voy a entrar con estas políticas públicas, con estas políticas incluso fiscales. Y eso es lo que cumplió. Exactamente. Y en Ecuador vamos a tener que pasar la misma situación. En Ecuador, eventualmente, tarde o temprano, va a suceder que todos los ecuatorianos vamos a tener que soportar el ajuste. ¿Cuál es la diferencia de manejo de ajustes entre Lenín, si gana él, y Guillermo Lazo, si gana Guillermo Lazo? Que Guillermo tendría una posibilidad de ser más flexible y de tomar las decisiones en el momento adecuado. Ahora, el problema está, aquí viene ya, si ya entramos a un problema ya político, el problema está es que ya de por sí ya tenemos toda esta situación. Tenemos el problema fiscal, tenemos el problema monetario, de endeudamiento, el problema de crecimiento negativo, falta de liquidez, alto riesgo país. Pero a esto le podemos, y si en el momento que gana Lazo va a entrar un problema adicional, que es conflictividad política. Porque, claro, él llega al Poder Ejecutivo, pero va a estar secuestrado. Porque la Asamblea está en manos de Alianza País. El Consejo de Participación Ciudadana, ¿en manos de quién está? El Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, ¿en manos de quién está? Si se quiere hacer reformas legales, lo van a bloquear. Si además de eso le quieren, quieren, quiere hacer cambios, no solamente se quiere llamar a consulta popular, ¿qué va a hacer pues la Corte Constitucional? Una Asamblea Constituyente. Entonces, ahí viene justamente esto. En estos momentos, en esto que es la recta final de las elecciones. La única herramienta sería destruir la revolución socialista y pasar a otro modelo. Exactamente. Si es que estamos hablando de cambio y si la bandera, la bandera de lucha del candidato Lazo es cambio, en esta semana, yo esperaría que haga lo que varios sectores políticos le han pedido. Que él prometa que el primer día de su posesión va a invocar el artículo 444 llamado Asamblea Constituyente para desmontar todo este sistema porque este es un problema estructural. Es un problema estructural que ha terminado o ha desembocado en una crisis económica pero que su origen es político. Y cuando hablamos de ideología, es el problema de esta ideología de este sector que ha gobernado el país durante 10 años que no cree, primero, en las libertades individuales y segundo, que no cree en el crecimiento y el emprendimiento privado lo que nos tiene en este momento. Que no vamos a salir de esta situación si es que no se toma medidas fuertes, una de las medidas que son medidas de ajustes y vamos a decir, pero ¿por qué se van a tomar medidas de ajustes? Eso es lo que no queremos. Señoras y señores, pueblo ecuatoriano, no solamente que se feriaron y se chuparon la plata, como decimos en Guayaquil, no solamente que se la tomaron la plata, sino que usted también estuvo invitado, pues, señor ecuatoriano. Y usted no dijo nada. Incluido los empresarios. Incluido los empresarios. Incluido los banqueros. Exactamente, porque se habla, se habla de que el gobierno ecuatoriano ha sido, que el gobierno ha sido adicto al petróleo. Pero el sector productivo fue adicto al gobierno. Porque el gobierno no es que cogió esa plata que le entró por el petróleo y la quemó. No, algún lado fue. ¿Y a dónde fue? Fue al sector productivo, que se hizo adicto al gobierno, que creció hacia adentro, que se hizo altamente dependiente de la demanda interna. Y ahorita estamos en un círculo vicioso que del cual no podemos salir hasta que tomemos una decisión fuerte. Y Lazo ya debe de alguna manera de salirse. Yo sé, a él han dicho, si es que dice la verdad, si es que dice la verdad, no gana las elecciones. Pero el problema no es ganar las elecciones, es mantenerse en el poder y desbaratar todo este sistema. Y este sistema solamente se desbarata con el artículo 444 en el primer día, llamando Asamblea Constituyente y refundando realmente este país. Pero si, sin necesidad de que haya, digamos, un asomo de iniciativas de parte de Lazo, de ajustes macabros, complejos, le inventan y están en una campaña sucia diciendo que va a ser esto, que va a ser el otro, que va a ir rogar daños irreparables a la economía popular especialmente. Entonces, los adversarios son terribles. Claro, pero es que entonces ahí viene... ¿Por qué quieren quedarse economista? Aunque es una connotación política, mi interrogante, tiene una connotación política. ¿Por qué quiere quedarse el socialismo? Porque el poder es la droga más fantástica que hay en el mundo. El poder te lleva a un éxtasis más que el sexo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es poder, es el tener y el manejar. Santiago lo entiende incluso desde niño, porque vivió en su familia, digamos, lo que es el poder. El poder embriaga, el poder embriaga y mucho más si una persona no está lista para eso, mucho más si una persona ha tenido problemas, no ha tenido ciertos... no se ha sentido bien con la sociedad, para decirlo de alguna manera. Entonces, pero ahí viene entonces otro problema. El problema entonces es de la sociedad. La sociedad no acepta su responsabilidad. La sociedad no acepta que fue cómplice durante estos 10 años de este sistema. Porque una cosa que es importante, la sociedad no es como un guard... el gobierno no es como el guardia de un edificio que me lo cambian cada semana y yo no sé por qué me lo cambian. Y que de pronto me aparece así un presidente de la nada y yo, y me lo cambiaron. No, al gobierno se lo puso con votos. Hay que hablar claro. El gobierno que está ahí, por más que lo llamen dictatorial o autoritario, fue puesto con votos de forma democrática. Lo cual significa que hay un problema con nuestra sociedad que no entiende qué es lo que está pasando. Hay un problema grave. Y es lo que pasa en Argentina. Le echan la culpa a Mac. Macri por todos los problemas. Porque realmente Macri está poniendo la casa en orden después de todo el desbarajuste que dejaron los Kirchner. No hay esa relación de causa y efecto. Y ese tendrá que ser más o menos el papel de lazo, ¿no? Exactamente. Y no solamente poner... Poner la casa en orden. Poner la casa en orden no solamente en la parte económica sino en la parte de instituciones. Y hacerle entender al pueblo que esto va a doler. Hacerle entender al pueblo que ya no se les puede vender más fantasías. Los chinos no nos van a seguir prestando de aquí hasta el infinito sin que en algún momento nos decidan... Ellos pidan que le paguemos. Porque hemos vivido con deuda. Estos meses a punta de deuda hemos vivido. Pero hasta ayer. Hasta ayer, claro. Hasta ayer. Entonces, el pueblo ecuatoriano tiene que también reflexionar y decir y hacer un mea culpa. O sea, hasta el quinto de mayo si estamos en siete mil, ocho mil, nueve mil, fácil podemos llegar a doce mil millones el endeudamiento de última instancia. Exactamente. O sea, tenemos un endeudamiento no solamente de deuda externa, de deuda interna. Tenemos una situación de deuda que no es sumamente clara. Y eso que está vigente el modelo de ellos. No está vigente el modelo que instauraría Lazo. Y claro, y el problema es que están esperando. Entonces, es el modelo que la gente ignorante de digamos del asunto no es no es una frase ofensiva ignora las circunstancias del modelo lo que ha ocasionado lo comprueba en desocupación especialmente en desocupación en falta de poder adquisitivo una economía muy cara ya no le alcanza para nada y sin embargo va a votar por ese modelo. Exactamente porque no hablemos de temas macroeconómicos hablemos del tema del día a día el sueldo no alcanza hay desempleo hay problemas sumamente graves el emprendimiento las empresas las empresas pequeñas y medianas quiebran ya no duran ni un año duran meses entonces tenemos un problema que ya es palpable muchas personas ya se comienzan a dar cuenta pero el problema está en que tenemos un gobierno que ha tomado no solamente ha manejado el sistema el aparato económico sino que también es dueño de los medios de comunicación y si usted es dueño de los medios de comunicación es dueño de todos eso no es nuevo eso lo hacían también en los 90 ahorita estamos con otro dueño estamos con otro dueño de la hacienda pero seguimos con una hacienda entonces si Lazo quiere llegar a ser presidente debe hacer entender en esta semana a la gente que esto es responsabilidad de todos y que hay que salir y todos debemos empujar y asumir las consecuencias de lo que nosotros permitimos durante 10 años debe prometer que va a haber un cambio no solamente económico no cometas ese error vas a perder las elecciones pero en cambio el pagaré de luego luego va a ser tremendo para el mismo Lazo exactamente porque va a prometer cosas que no va a cumplir y la gente se va a acordar de las promesas el millón de empleos no se va a poder cumplir no no se va a poder cumplir no puedes prometer eso no puedes parecerte a tu enemigo no puedes ser un populista no puedes ser un demagogo aunque las verdades duelan hay que decir pero Lazo Lazo creo yo entre los dos candidatos el que más atrae inversión claro es Lazo pero en este momento debe ser sincero y el que más el que más apoyo de realismo tiene para ofrecer un millón de empleos es Lazo porque él sí puede atraer inversiones confianza credibilidad es que a mí me da miedo algo a ver a mí me da miedo lo siguiente yo no soy experto simplemente estoy aludiendo lo que pienso como ciudadano yo lo veo desde el punto de vista político o sea a mí me da miedo que Lazo lo conviertan en el siguiente mahuac de qué manera porque entra Lazo al poder pero entra Lazo al poder con una camisa de fuerza y tiene todo el aparato judicial todo el aparato legislativo todas las instituciones secuestradas por el correísmo entonces ahí la estrategia la estrategia ideal lo que más bien debe decir esclarecer contundentemente es que él viene en procura de una asamblea nacional constituyente eso tiene que anunciar y no decir primero voy a negociar y mandar proyectos de ley no mandas proyectos de ley te lo van a rechazar y lo peor lo que van a hacer es esto mandas tu proyecto de ley para eliminar los impuestos te lo van a aceptar pero cuando te des cuenta que necesitas ingresos y bajas y necesitas poner impuestos ahí te van a bloquear la economía entra en problemas y después de culpa ¿y quién fue? de Lazo yo les dije fue como Macri comienzan a decir y salen en todas las propagandas él fue Macri yo les advertí entonces viene desde las nubes a rescatarnos nuestro gran Mesías y Salvador y no solamente serán cuatro años más sino veinte años y si no será la dictadura perfecta perpetua y si no es